Buenas noches. Qué rico que haya tanta gente para compartirles esta experiencia. Les cuento que algunos de ustedes están aquí porque les informaron a otros los invitaron, otros están por curiosidad. Pero ¿saben cuál es la verdadera razón que están aquí? Porque Dios quería que estuvieran aquí. Si Él no hubiera querido, ustedes no estaban aquí. Espero que lo que les voy a contar les sirva para el resto de sus días. Y no esperen a que les pase lo que me pasó a mí para poder empezar a entender, a querer y a tratar de encontrar a ese Dios y meterlo aquí en el corazón. Ustedes dirán, ¿y de dónde acá apareció diciendo cosas? No se extrañen, yo también me extraño. Hace nueve meses yo no me veía en nada de esto. Y mucho menos hablando de Dios y mucho menos contando una historia. Mi vida era y sigue siendo normal, como la de cualquier persona. Me dedicaba a vivir en el mundo. Creía en Dios, pero creía de una forma a conveniencia. Lo que me convenía, creía de Él. Estuve en muchas partes. Visité muchos grupos, grupos de la nueva era, grupos esotéricos, tratando de encontrar una explicación. Y algunas explicaciones que me daban por allá, de pronto me trataron de convencer. Pero Dios tenía otro proyecto, tenía otra forma. Y la forma que Él se dio para que yo volviera a Él fue sacudiéndome. Yo digo que me volvió ropa de trabajo. ¿Dónde empieza todo esto? En septiembre del año pasado, yo me enfermé. Yo trabajo en una droguería. Llevo más de 30 años de experiencia trabajando en droguería. Entonces, yo me creía Superman. Todo lo que a mí me daba, yo me lo podía curar. Cualquier enfermedad que a mí me aparecía, yo me la podía curar. Vivía creyendo eso, me creía que sabía mucho. Era intocable. Todo el mundo se enfermaba, menos yo. Aparecían todas las pestes, a mí si me daban, no había problema. Si aparecía alguna enfermedad rara por ahí, la estudiaba. Y ya sabía cómo atacarla. Cuando apareció el dengue hemorrágico, lo estudié y sabía que con trimetropin sulfa se curaba. Cuando apareció el A1H1, sabía que con unas pastas de Tamiflu, la paciente curaba, o el paciente curaba. Para mí no había ningún inconveniente, nada de esas cosas. En los primeros días de septiembre me enfermé. Me tocó ir por urgencias al hospital San Rafael. Era diabético. Se me sube el azúcar como a 520 y tengo que ir por urgencias. Llegué allá como a las 10 de la mañana. Me empezaba un tratamiento, suero, droga. A las 10 y media, 11 de la noche, me dijeron, tu azúcar está controlada, te puedes ir para la casa. Ya sabes, cuídate, no puedes comer azúcar, no puedes tener una galleta, un confite, nada de esas cosas. Hace tu dieta y vas a vivir tranquilo. Resulta que cuando el azúcar se sube, las defensas se bajan. Y yo estaba en un medio contaminado como son las urgencias del San Rafael. Y en la urgencia de cualquier hospital del mundo, son contaminadas. Resulta que me entró una bacteria, no se sabe si por la nariz o por la boca. Una de las dos fuentes. Yo salí tranquilo. Al día siguiente amanezco como con síntomas de gripa. Como yo era Superman y sabía tantas cosas, empecé a tomar antigripales. Al día siguiente amanecí peor, muy indispuesto. Me fui donde un médico amigo. Él me recetó unas inyecciones, un jarabe, unas pastas. Me dijo, tenés una pequeña bronquitis, con esto te va a pasar. Empecé a inyectarme, a hacerme el tratamiento. Y cada día seguía peor. Hasta que me tocó ir el siguiente domingo, no volver nuevamente a urgencias allá. Cuando llegué, el médico que me recibe, diagnostica que lo más probable es que yo tengo el A1H1. Cuando él dijo así, a mí no me preocupó. Yo ya había estudiado esa enfermedad. Dije, 10 tabletas de Tamiflu y para la casa del hombre. Se acabó el problema. Ahí mismo me aislaron, una habitación aparte. Todo el que entraba, tenía que entrar tapado. Las visitas restringidas. Y empezaron el tratamiento. Me tomaron la muestra del Moco S. Y el día siguiente amanezco peor en el hospital. Era el lunes. El día martes amanezco muy indispuesto, muy mal. La noche del martes es una noche espantosa. Toda la noche asfixiado, mucha tos, mucho malestar. Al otro día por la mañana, los médicos se reúnen, los especialistas. Y se quedan aterrados de que yo no estoy respondiendo al tratamiento. Resulta que yo no tenía el A1H1. Mandan a traer las radiografías. Cuando levantan las radiografías, por experiencia, yo trabajé en un hospital que se dedicaba solo a pulmones. Aprendí a leer las radiografías de toras. Cuando la vi, el pulmón derecho no aparecía. El izquierdo solo la parte superior. Y como yo seguía siendo Superman, dije, tengo una bronconemonía. Pensé lo mismo. Tratamiento 5 o 10 días, penicilina, antibióticos y el hombre para la casa. Se reúnen los médicos por allá de un lado con mi familia. Cuchichean. Cuando al rato vienen y me dicen a mí que por seguridad mía y tranquilidad de ellos me van a pasar a mí a cuidados intensivos. Voy para la unidad de cuidados intensivos. Siempre como más o menos positivo. Lo único que me aterrorizaba era pensar que pronto me fueran a entubar. Yo sabía que era eso. Nunca me lo habían hecho, pero había visto pacientes con eso. Y no, 5 días en cuidados intensivos y el hombre para la casa. Ni siquiera sospeché lo que se me venía encima. Si hubiera sospechado, hubiera aprovechado esos minutos para pedir perdón. A mi esposa, a mis hijos, cuadrar algunas cosas. Dentro de mis planes estaba 5 días bien atendido en cuidados intensivos y para la casa. A eso más o menos de ese mismo día, del 6 de septiembre, como a las 4 de la tarde me pasan a cuidados intensivos. A las 7 de la noche de ese mismo día, yo ya había entrado en estado de coma. Estoy en estado de coma hasta el 26 de septiembre. Son 21 días que estoy allá, contando el día al 6. Tengo unos días muy críticos por historia clínica, del 18 al 22. Son los días en que los médicos tiran la toalla. Digo tirar la toalla en el sentido de que ellos dicen, no hay nada que hacer. El estado en que él está, no vuelve. Si vuelve, queda con secuelas mentales. Porque había tenido una cosa que llama la hiposia cerebral. Como mi problema era bronquial, se empezó a afectar la saturación de oxígeno. Que lo miran con un aparatico que le colocan a uno aquí. En la pantalla aparece. Lo normal es que uno marque de 90 a 100. Me dicen los médicos que cuando empieza a bajar, cuando llega más o menos a 80, 75, los órganos empiezan a morir. El primero que muere es el cerebro, por una cosa que se llama hiposia cerebral. Después mueren las vísceras, los riñones. Lo último que aguanta es el corazón, que tiene movimiento propio y funcionamiento aparte. Necesitando, lógico, siempre el oxígeno. En esos días críticos, mi saturación de oxígeno bajó a 25. Por eso ellos decían que no había mucha posibilidad. Era, se preparó, como anécdota les cuento que se preparó mi entierro. Yo vivo en San Antonio de Prado. Y la gente allá preparó mi entierro cerca de tres o cuatro veces. Porque ya que se murió, que murió a tal hora, ya se regó la noticia. Porque como los médicos me han dicho que no había mucho que hacer. Entonces, yo no culpo eso. Lo digo a ustedes. Este testimonio que yo estoy dando aquí, es una prueba fehaciente, real, de lo que la oración puede hacer. Yo estoy aquí, vivo, delante de ustedes, por la oración de toda esa gente en San Antonio de Prado. Yo llevo 24 años allá. He convivido y conozco a la mayoría de la gente allá, por el trabajo mío. Y les digo que la oración que se hizo por mí, yo nunca pensé que se fuera a hacer. Todos los grupos de oración estaban orando por mí. Se reunían en la iglesia a orar por mí. Se hicieron misas por mí. La gente recogió limona para hacer misas de limón y arrogando a Dios por mi salud. Si hubiera sido por méritos propios, yo no estaba aquí. Yo soy consciente que yo no soy merecedor de esa oportunidad que se me dio. Siempre estaré eternamente agradecido con la gente de Prado, que dobló rodilla y clamó a Dios por mi salud. La oración es la fuerza más grande que hay. Nunca se les olvide eso. Pídanle a Dios lo que quieran, pero orando. En oración Dios da lo que sea. Eso es maravilloso. Y otra cosa que me gustaría que ustedes se grabaran, es que Dios no es sordo. Para nada. Dios escuchó esas oraciones. De donde yo estaba, nadie, o escasamente uno, como me dijo un médico, uno entre mil, logra volver y vuelve en las condiciones que vos volviste. Al día 26, antes de ese día 26, empiezo a presentar síntomas, reactivación de los riñones, la orina empieza a funcionar nuevamente, los médicos se aterran. Me dijo una médica que era aterrador la forma como mis pulmones empezaron a reaccionar. Parabras textuales de ella me dijo, es que los pulmones suyos estaban como cueros de zapato, ni abrían ni cerraban, no había nada que hacer por eso. Empiezo a recuperarme, yo despierto el 26 de septiembre del estado de coma, en una forma aterradora me veo, parecía, y ya estaba bastante deshinchado según me cuentan la familia, parecía un hipopótamo en esa cama, porque como mis riñones no funcionaban, todos los líquidos se retuvieron, los pies, el cuerpo, las manos, la cara, sabían que era yo porque me conocían, si no, no me hubieran reconocido. Y empiezo una recuperación, gracias a Dios, muy rápida. Cuando despierto, tengo un tubo por tracheotomía que entra por aquí, tengo cuatro sondas que entran directo al corazón, tengo una sonda que va derecho a la vejiga, bolsas de sangre, una sonda que entra por la nariz, de hecho el estómago, para alimentarme por ahí. Como me dijo alguien por ahí, parecía sobrar de tigre. En forma aterradora, empiezo a entrar en conciencia, un enfermero me dice, porque con ese tubo en la boca uno trata de de quitarse todo eso, que yo fastidio mucho. Entonces, me dice que me calme, que me entra, entro como en conciencia por él, de que me dice que estoy en una unidad de cuidados intensivos, que estoy muy enfermo, que tengo que ayudarles. A los dos días, ya me habían quitado el primer tubo de la boca, entró una doctora, la doctora Marisol, me hizo unas preguntas, ella quería saber en qué estado mental había quedado mi cerebro, porque cuando desperté a esos médicos, con sus aparatos me miraban los ojos, a ver qué encontraron ahí, si de pronto me veían si yo estaba loco, o descerebrado, como de haber quedado. A los tres días, más o menos, entra la doctora Marisol y me dice, que vamos a hablar, que hablemos con los ojos. Me dice, ella me decía, al rato me decía, viejo, otra es don Darío, me dice, viejo, si usted me entiende, vamos a hablar, hablemos con los ojos, porque yo no estaba en capacidad de hablar todavía. Entonces me dice, cerrar los ojos es sí, dejarlos abiertos es no. Y empezó, le voy a dar varios nombres, cuando diga su nombre, si lo reconoce, cierre los ojos. Y empezó, Pedro, Pablo, José, cuando dijo Darío, se los cerré. Y así me hizo unas preguntas para mí, y me dijo, que el año, que a qué me dedicaba, seis, siete preguntas, ella sale del cubículo donde yo estaba, que era como una urna de cristal, abre la puerta, se quita todas esas máscaras que se ponían, y yo oigo, cuando ella le dice a los enfermeros, ese señor, eso, es un milagro. Y ya, ¿cómo así? Yo soy un milagro. Y me quedó sonando eso. Como a los tres, cuatro días que ella volvió, ya muy ronco, le dije, doctor, ¿a usted por qué dijo que yo era un milagro? Ella me dijo, no, viejo. Después, cuando esté en más condiciones, le cuento. Después me contó lo de la saturación de oxígeno, el estado crítico en que estuve. Un día me le fui a las diez de la noche, a mucho esfuerzo me volvió a recuperar, a la hora de la mañana me le volví a ir, volvió y me recuperó otra vez, volvió y me sacó. Toda la noche me contó ella que batalló conmigo. Esa es como la parte clínica de lo que me pasa a mí, de la enfermedad. Después de eso, les cuento que empieza una recuperación maravillosa. Los médicos me decían a mí que yo me demoraba más o menos seis meses en volver a hablar y al mes y medio ya estaba hablando. Me decían que me podía demorar seis meses y un poquito más en volver a caminar bien porque ha perdido el tono muscular por estar acostado tanto tiempo. A lo comienzo caminaba con un caminador, después con un bastón, no más, se acabó al mes y medio, casi dos meses, ya pude dejar gracias a Dios el bastón. Y la recuperación ha ido despacio, despacio, pero de una forma muy rápida para los médicos. Ahora voy a la parte interna. Cuando uno está en estado de coma, uno no siente nada. No hay dolor, no había fisia, no había tos, no había fiebre, no había hambre, nada me dolía. Yo estaba, aparezco allá en algo que yo llamo un salón, que lo único que tiene de salón es un piso muy blanco, muy brillante, como un mármol, hermosísimo. No hay paredes, no hay techos, y aparezco yo así como estoy, vestido, totalmente vestido. Cuando me veo así, yo empiezo a cavilar, a pensar, esto es una pesadilla, estoy metido en una pesadilla, y como es una pesadilla, me tengo que quedar dormido, o me tengo que pellizcar, me tengo que mover para despertarme, y me voy a despertar en mi cama, y se acabó esto. Ni me quedaba dormido, ni me despertaba. De pronto, aparece ante mí una multitud de gente. Yo le digo a la gente, si alguna vez han visto la salida de un clásico nacional Medellín, que eso aparece en ríos de gente, cuando hay lleno total, eso multiplíquelo por diez mil o por cien mil, eso la gente de todos los lados salía, por todos lados, iban y venían. Entonces, yo le dije, alguien tiene que hablar mi idioma, porque había de toda clase de gente, había árabes, indígenas, ancianos, niños, jóvenes, cada uno con el atuendo como de su región, como de la parte donde vivía. Entonces, yo pienso que alguien me tiene que decir dónde estoy y yo empiezo, hey, dónde estoy, esto qué es, qué pasa, pero nadie, nadie me volteaba a mirar, nadie me contestaba, entonces, volví, si no me quieren hablar, me les voy a atravesar y empecé a atravesarme, me atravesaba y esos seres pasaban por aquí hasta el otro lado. Entonces, volví a atravesar, no, esto es una pesadilla, ahora sí estoy convencido que estoy en una pesadilla. Volví a atravesar, la solución es quedarme dormido y ya sé que cuando voy a despertar, despierto en mi cama o pellizcarme. Ni siquiera era consciente que yo estaba en una enfermedad, que estaba enfermonada, yo estaba metido en una pesadilla, decía yo. ¿Cuándo empiezo a tomar conciencia de lo que está pasando? Cuando, como si fuera un parlante viejo, como un radio mal sintonizado, yo oigo la voz de mi familia que me decían que no me muriera, que luchara, que le pusiera como quien dice berraquera, que tenía que volver. Yo empecé a buscar por dónde entraba esa voz. Nunca encontré por dónde entra la voz. Yo decía, si encuentro por dónde entra la voz, esa es la salida. Nada. Cuando yo oigo de que me dicen de que no me muera, entonces entro yo como en conciencia. Bueno, algo está pasando. O estoy muerto o me estoy muriendo. Y entonces empecé a acordarme de Dios. Y volví otra vez lo que había hecho acá, volví a hacerlo allá, a negociar con Dios. Porque mi relación con Dios acá había sido simplemente cuando tenía una necesidad, me iba para la misa, le oraba, le pedía, le decía, Señor, si tú me das esto, yo hago esta obra de caridad. Si tú me colaboras en este problema, yo hago esta labor. Negociaba con Dios. Y Dios era tan grande que la mayoría de las veces me dio lo que negociamos. Y yo le cumplía. Pero hasta ahí llegaba. Ese era mi negocio con Él. No hacía absolutamente nada más. Y allá empecé a hacer lo mismo. Yo empecé a decir, bueno, señores, si estoy muerto, hacerme entender que estoy muerto. Y si estoy vivo, déjame volver. Y empecé a decirle, Señor, yo medio toco la guitarra. Si tú me dejas volver, yo voy a organizar un grupo de alabanza. Yo te voy a cantar, yo te voy a alabar. Pero déjame volver, déjame volver. Y empecé a orar las oraciones que me acordaba. Empecé a rezar del Padre Nuestro, el Ave María. Y empezó a darme como esa desesperación, como esa angustia de saber de que algo pasaba. Yo estoy en una claridad, hágale cuenta, al mediodía. Y a lo lejos empieza a aparecer como una luz que se va acercando. Y esa luz va acercándose yo lo asemejo como si viniera una locomotora a lo lejos. Estando en una claridad, la luz que viene es más clara. Y esa luz empieza a tocarme. Cuando esa luz me toca, eso era maravilloso. Eso era increíble. Eso era paz. Era felicidad. Era un gozo único. Yo no quería que esa luz se acabara. Yo no quería que eso pasara. Y esa luz eran dos santos de Dios. Uno de ellos era San Cayetano. Y ustedes me dirán, ¿por qué San Cayetano? San Cayetano es aquel santo que de niño mis papás me enseñaron a amar, a querer. En mi casa nunca ha faltado la imagen de San Cayetano en la cocina porque es el santo de la providencia. A mí me enseñaron que donde está San Cayetano en la cocina nunca falta la comida. Y en mi casa nunca ha faltado la comida. Pero miren que yo con San Cayetano no tenía sino también un tipo de negocio. Cada año al comienzo cuando me vine yo soy nacido en Popayán. Cuando me vine de Popayán para acá los primeros dos años iba a la misa del 7 de agosto. Y después por insinuación de mi mamá me dijo mi hijo pues páguenle la misita a San Cayetano allá. Allá nadie lo conoce. Pero páguenle la misa. Entonces empecé yo a pagar cada 7 de agosto la misa y empecé a invitar a la gente a que fuera. Se reparte el pan, la espiga, la estampa de él. Se busca quien la cante o la cantamos los que me podíamos ahí. Hasta ahí llegaba mi trato con él. Se acababa la misa, le cumplí, listo, ya quedaba comprometido y me comía el resto del año. Y hasta ahí llegaba yo. No era un devoto de él, seguidor a ser ni model. Pero miren que estaba allá para interceder por mí. Sin ser yo un devoto fiel, allá apareció y apareció para ayudarme y yo le pedí a él y al otro santo le decía cuando yo sentía esa luz le decía yo me voy con ustedes. Yo me quiero ir con ustedes. Y él me contestaba no es tiempo aún. Ore, pida a Dios una oportunidad. Dios es grande y misericordioso. Y yo era terco. No, no, yo me voy, yo me voy. Cuando esa luz lo toca a uno, usted no se acuerda ni de mujer, ni de hijo, ni de negocio, de nada. A usted no le importa nada de lo que hay acá. A usted se le olvida todo eso. Y yo rogaba que me iba. Dios, no, ore, pida a Dios una oportunidad. Dios es grande y misericordioso. Después de aquella aparición de ellos aparezco yo sentado como en un gran asiento como una especie de reclinomático. No estoy amarrado por ningún lado. Lo único que puedo medio mover es escasamente la cabeza. No más. Y aparece ante mí como una pantalla de cine. Y empieza a correr ahí toda mi vida. Empieza a pasar todo lo que yo había hecho aproximadamente desde los cinco, seis, siete años. Empieza a pasar todo eso. Vi cosas que yo había hecho ahí que cuando pude volver le pregunté a mi mamá. Mamá, ¿alguna vez pasó esto? Yo, ¿y usted por qué se acuerda de eso? Que yo lo vi allá. Era la etapa desde mi niñez que yo no recordaba. Y empiezan a pasar como le digo a ustedes todas las etapas de mi vida. Lo bueno y lo malo. A esta parte del testimonio yo le llamo el juicio. Eso es un juicio. Porque cuando aparecían las cosas malas que yo había hecho una voz como atrás mío me decía a eso no ibas. A eso no te mandamos. ¿Por qué hacías eso? Cuando esa voz me hablaba yo les digo a ustedes yo hubiera preferido que me cayera el eleficio coltejer encima o que me cayeran veinte tractomulas encima y no era un dolor físico. A mí no me olía el cuerpo me olía el alma me olía el corazón. Yo lo único que hacía era aclamar y pedir perdón. Y aquella voz me decía solo Dios perdona solo Dios te puede perdonar. Les cuento que me juzgaron por todo. Ante Dios no hay mentira pequeña ni mentira grande. Lo que es mentira es mentira. Cuando juré el nombre de Dios en vano me dieron duro. Me hicieron retumbar. ¿Cuántas veces juré el nombre de Dios sabiendo que lo que estaba jurando era una falsedad? Simplemente por quedar bien. ¿Cuántas veces utilicé esta lengua para hablar del prójimo o para calumniar o para inventar o crear cosas que yo suponía que estaban pasando? por eso me juzgaron. Me juzgaron por el licor. Yo nunca fui fumador pero si en una época me gustó mucho el licor y tomé y yo decía es mi plata yo me la gané yo me la sudé me estoy viviendo mi plata. ¿sabe qué me decían allá? Cuando me mostraran que yo bebía ¿por qué atacabas ese templo que es tu cuerpo donde reposa la esencia divina de la creación que eres tú? ¿cuántas veces nosotros atacamos este cuerpo con tantas cosas? Con comidas con licores con el cigarrillo con la misma fornicación con tantas cosas agredimos este templo que nos es prestado para que podamos estar acá. Esto es cuando yo veo el testimonio yo siento como que me estuviera confesando ante la gente y lo tengo que hacer porque ustedes tienen que saber a mí por qué me juzgaron. Cuando fui infiel me dieron duro cuando fui infiel me decían ¿por qué faltaste a ese juramento que hiciste ante ese altar ante el Señor? Y había fallado. Si a mí me juzgaban eso ustedes se pueden imaginar a los que vienen con cubinato que ni siquiera se han acercado a un altar y lo hacen simplemente por orgullo. Eso es una especie de un estilo de fornicación. Les cuento que hace unos años me dio a mí por hobby y es que por aprender a leer las cartas y el cigarrillo. oigan y aprendí y les cuento que lo hacía por hobby porque yo cobraba muy poquito cuando usted hace el ritual de leer las cartas o el cigarrillo usted tiene que cobrar si no cobra las cartas después le mienten o el cigarrillo no se deja leer. Yo cobraba 50 o 100 pesos le leía eso para algunos amigos unos conocidos muy poquitos pero lo hacía por ese hobby y algunas veces fui acertado y acerté en cosas muy tremendas y yo me creía soplado me creía a lo máximo yo soy capaz de avinar algunas cosas de leer las cartas y más cuando algunos me decían es que yo soy mucho brujo lo que dijiste salió eso ¿saben quién me hacía acertado en esas cosas? Satanás porque a él le interesaba que yo me condenara y los que estaban ahí leyéndose las cartas y todas las cosas conmigo también se estaban condenando por eso es que me hacía acertado y ellos volvían y me decían que les volviera a leer las cartas yo les digo por amor a Dios no cometan ese error no crean en cartas no crean en cigarrillos no crean en pencas de sábila no crean en herraduras en la herradura amarrada con el coso verde en mi negocio cuando volví lo primero que hice fue botar eso acabar con eso yo tenía una penca de sábila y es que metía en azúcar con lentejas lo único que sirve es la oración nada más la única protección posible es la oración no hay brujo no hay penca de sábila no hay chocolate espeso que para leerlo nada de esas cosas dejen eso a la voluntad de Dios no utilicen más eso si a mí por leer las cartas como un hobby me dieron tan duro me castigaron tan duro se pueden imaginar ustedes aquellas señoras o señores que traen al marido a la señora y la amarran o que le hacen una maldad se pueden imaginar cómo va a ser el castigo para esos seres eso debe ser horrible vea el juicio no es en grupo el juicio es personal es cada uno cada uno allá no allá no hay disculpa que es que yo no sabía que es no y allá no le preguntan a usted por nada de lo material que es lo que nosotros nos preocupamos por tener acá allá no le preguntan si tenía casa si tenía carro si tenía finca absolutamente para nada sirve eso allá imagínense que yo en mi poca fe de vez en cuando se hacía mis obras de caridad yo decía por si las moscas por si algo puede pasar yo estoy más o menos como preparándome por si algo me tiene en cuenta saben que no me sirvió para nada porque eso lo hacía era alimentando mi ego yo alimentaba ese ego decía no es que yo di este mercado yo soy muy bueno pero nunca lo dije señor para resarcir esos pecados que he cometido nunca lo dije señor yo hago esto por los dolores que sufriste en esa cruz por el martirio que padeciste no lo hacía porque yo me sentía bien si usted no hace las cosas con amor y por amor a Dios perdió el año como hace ese mercadito más bien no lo regale que no le sirve para nada así son las cosas con Dios después de ese juicio yo quedo muy golpeado y nuevamente aparece aquella luz que se vuelve a acercar a mí y vuelvo tras a sentir esa felicidad ese gozo y yo seguía insistiendo no yo me voy con ustedes yo me voy imagínense que yo creía que era tan posible que yo me fuera que ellos me seguían diciendo lo mismo que no que yo yo quiero ver la Santísima Virgen yo pensé que si ella me ve ella me iba a entender y me iba a llevar y sabe que me dijeron está detrás tuyo pero no mereces verla después de esto que yo he analizado todo lo que me ha pasado a mal negocio que estaba haciendo yo como me dijo alguien por ahí lo más seguro era que ibas para la paila mocha y yo negociando quedarme allá esa es la oportunidad que Dios me dio me dicen aquellos seres San Cayetano me dicen que Dios en su infinita misericordia se ha piado de mí que tengo la oportunidad de volver que voy a volver pero que tengo tareas que cumplir una de las tareas es esto contarle a la gente lo que yo vi lo que yo viví lo que me pasó me dice que hable con cuantos sacerdotes encuentren y pueda hablar y que se preste para hablar que le diga que vuelvan a predicar sobre el infierno que el infierno existe que el infierno es real que el infierno no es una invención de los sacerdotes ni de la iglesia y me dicen que me van a dejar ver lo que es esos límites entre el purgatorio y el infierno para que la gente sepa lo que le espera y ante mí como abriendo un telón aparece un valle inmenso un valle sin límites eso era como una colada como una brea salían como unas burbujas yo no sé si calientes o frías porque yo noto que eso esos seres si alguno de ustedes alguna vez ha visto un cultivo de lombrices muchas lombrices que las lombrices se revuelcan entre ellas que se entrelazan metidas ahí así eran aquellos seres se revolcan como metidos ahí salían piernas salían brazos salían cabezas cuando salía la cabeza ese lobo le chorreaba así el olor era asquerosísimo yo nunca había olido una cosa tan maluca pero peor eran los gritos eran alaridos de sufrimiento y lo único que pedían era oración oración por ellos pedían que intercediéramos ante Dios por ellos esas almas benditas del purgatorio necesitan mucha oración de nosotros cuando yo cuento esto yo le digo a la gente aunque sea una vez al día si se acuerdan de esto hagan un padre nuestro una de maría por ellos aquellos porque el sufrimiento es muy grande el sufrimiento es espantoso y cuando nosotros hacemos oración por ellos eso es un pequeño bálsamo que le llega a ellos allá y les cuento una cosa estamos ahorrando amiguitos allá porque ellos van subiendo acercándose a Dios porque al cielo no llega nada manchado al cielo no entra nada manchado tendremos que pasar por ese purgatorio tendremos que pasar por ahí y depende de nosotros el tiempo que vamos a permanecer allá si la gente viera lo que yo vi siquiera 10 o 15 segundos le garantizo que el mundo estaría cambiando simplemente por terror y por miedo eso es espantoso el sufrimiento es espantoso tenemos que tratar de acercarnos a Dios y resarcir tantas faltas que hemos cometido yo me declaro pecador y como pecador lo único que puedo hacer es rogar a Dios suplicar misericordia porque yo sé que Él es misericordioso y tratar de resarcir hay errores que no tienen reversa pero hay errores que Dios los perdona y nosotros tenemos regalos de Dios grandísimos aprovechémoslos tenemos ese regalo del sacramento de la confesión de la reconciliación que nosotros llamamos aprovechemos ese sacerdote que nos están regalando ahí el sacerdote es un ser escogido por Dios para eso y Él tiene lean la Biblia en el Antiguo en el Nuevo Testamento aparece bien clarito está bien claro el sacerdote es elegido por Dios y Él tiene un poder inmenso y tiene el poder de perdonar esos pecados les cuento que después de que me muestran eso yo pregunto que entonces cómo nos salvamos que cuál es la salvación y aparece ante mí imagínense ustedes la luna saliendo por el horizonte cuando está luna llena multipliquen esa luna por diez mil o por cien mil aparece una hostia grandísima inmensa elevándose y debajo de esa hostia un cáliz un cáliz hermoso con las joyas más hermosas que ustedes se puedan imaginar yo no sé de joyas pero eso era muy hermoso y de esa hostia y de ese cáliz caía una luz y esa luz era como una escarcha eso era maravilloso maravilloso increíble era y ellos me decían esto es lo único que salva esta es la salvación del mundo aprovechemos esa eucaristía yo fui un ser que perdí más de la mitad de mi vida sin aprovechar eso ahora procuro casi todos los días ir a misa y comulgar yo hacía años no me acercaba al sacramento de la confesión cuando volví allá pedí a un sacerdote para la confesión y eso que ya me habían aplicado los óleos cuando estaba agonizando yo no sabía y una señora amiga de la casa llegó y encontró a mi familia toda tribulada que yo me estaba muriendo y ella dijo ya le aplicaron los óleos yo no salió cogió un tazo y fue y trajo un sacerdote lo metieron allá y me aplicó los óleos si algún día tiene una persona en estado terminal en coma denle ese regalo ese es el regalo más grande esas manos de sacerdote imponiendo óleos eso es maravilloso le ayuda a uno a volver acá o arrancar bien a tener las maletas listas para allá esos son regalos que tenemos acá es que Dios en su misericordia nos ha puesto el cielo de papaya nos ha dado una cantidad de formas de que nos salvemos y nosotros no las aprovechamos imagínense que yo creía que yo había sido un buen papá porque a mis hijos no les faltó la casa tuvieron techo comida estudio suficiente decía yo pero saben de que me olvidé de enseñarles a Dios de mostrarles a Dios yo fui con mis hijos a una misa cuando hicieron la primera comunión y de pronto una que otra misa social un matrimonio algo que había que llevarlos porque no había con quien dejarlos o algo eso y eso es juzgado allá también eso es muy duro solo me resta decirles que tenemos que hacer mucha oración preparémonos porque me mostraron cosas muy duras que van a venir yo no vine aquí a meterle este roste ni les voy a contar todas esas cosas solo les digo una cosa lo di a ti fue una caricia lo que pasó en Chile eso es una caricia para lo que nos viene imagínense que yo preguntaba que si Dios nos iba a castigar me decían Dios no es castigador Dios es amor y misericordia me decían viene un recomenzar un volver a empezar me decían que estamos peor que Soma y Gomorra lo único que nos salva es la oración yo desperdicié lo que le digo a ustedes la mayor parte de mi vida en otras cosas olvidándome de Dios estoy tratando de volver a Él de ganármelo me toca rezar el rosario solo porque como no le enseñaba a mi familia rezar el rosario me toca solo estoy en eso con la oración los estoy trayendo yo lo único que les digo por amor de Dios si ustedes supieran la fuerza que tiene la oración no se imaginan ustedes la oración el sacramento de la confesión y la eucaristía y grabense una cosa cuando se acercan al altar a comulgar perdónenme esta frase no se acercan ante cualquier lagaña mico es ante Dios es ante Dios el dueño de todo esto el creador de nosotros el dueño de nosotros doblemos rodilla doblemos rodilla ante ese ser porque es que ahí está ahí está metido eso no es el sacerdote tiene poder para eso para consagrar esa hostia conseguido por Dios el sacerdote puede ser bueno malo regular gordo flaco bonito feo pero ahí está Dios y si es malo y cometió errores será juzgado y peor allá va a ser el juicio tremendo para ellos tenemos que orar mucho mucho por esos sacerdotes si el sacerdote se daña mucha culpa es de nosotros porque no rezamos por él no oramos por ellos ese es mi testimonio eso les quiero compartir si alguien tiene alguna pregunta y yo en mi mucha ignorancia les puedo contestar la noche yo estaba dormiendo y pasó una noche muy maluca yo soy asmática y me traté de venir por ahí dos meses y no no me voy pues hay veces a morir sufrir y a este otras veces no y así soy muy católica yo casi podía decir que me estoy volviendo adicta porque me quedo dormida orándole y pidiéndole perdón a Dios y por los pecados de mis hijos pero mis hijos hay uno que cree son cuatro y los otros tres no no creen mucho así muy escuridicamente yo solo y creo y anoche todo mi sueño y en ese sueño nunca había soñado con mi mamá o sea a mi mamá la veo a mi mamá y ella está muerta pero nunca lo he visto a mi papá nunca lo he hecho y a los dos hijos me dijeron mija usted la única que se mantiene orando por la salvación de nuestras hermanas es usted y otra hermanita el resto nadie más regúrase con sus hermanos y todo lo que más oren por la salvación de nuestras hermanas porque la necesitamos y crea que eso mire que la única persona muerta que yo vi allá y encontré fue a mi papá mi papá ya hace como 12 o 13 años que murió y sabe que era lo único que él me decía